Mis contrincantes primero tienen que dar explicaciones, tienen que pedir una disculpa y tienen, o más bien no tienen autoridad moral para hablar de los temas. Y les voy a decir por qué, con un ejemplo. Tienen a la ciudad hecha un basurero. Esto se ve en cada calle, cada poste, cada puente. No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. ¿Y saben qué? Por cada uno de estos pendones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación. En lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados. Y no solo eso, vamos a hablar de transparencia y combate a la corrupción. Cada uno de esos pendones cuesta 50 pesos. Clara ha dicho que ha gastado 345 mil pesos. Taboada ha gastado 16 millones. Claramente mienten. Cuando uno ve los 5 millones de pendones que hay en todo momento en esta ciudad, sabemos con claridad que ya rebasaron los gastos de campaña.